que lo que me queréis y más gente espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy bueno gente estamos aquí en una parte de itens solo en clasificatoria no acaba de tocar el mapa bermuda así que ya usted sabe gente a romperla porque somos insanos y el día de hoy nos toca ganar la partida así que ustedes ya saben vamos tirando aquí en pie muy normal todo bien vamos para allá no tengo el águila así que nos toca tirarlo un poco más tarde así que tiramos veamos si viene gente en el mapa no lo que pero por ahora no así igual y a romperle donde sabe gente como que hay aquí en la parte del granero porque bueno cayó una llena casa de rotos pero vamos a caer aquí en el granero vamos a nutrir bien bueno me chico como pueden ver ya hemos empleado tenemos un buen look así que vamos a ver si nos topamos con el que estaba en el roto de aquí aún no lo puedo localizar pero vamos para allá y vamos por allá votamos por aquí de la vez hacemos la mochila y normal vamos para casa que está aquí el frente con un botiquín aquí si lo cojo lo cubrir todavía parece que se fue para atrás porque no me apunta bueno nos metemos aquí vamos a buscar un poquito más pero aquí vamos ya como que hay gente aquí escuchó gente aquí vamos a subir a ver el pasito activamos la lechuga y paso el paso donde está escucha como por aquí cerca no bueno no estará allá atrás aquí hay para el piso mi loco al piso le reventamos la chompa aquí elegiremos el sky porque me gusta el sky bueno vamos a poner una musiquita épica mientras seguimos buscando a la gente mi chico como pueden ver allá marcó uno pero allá hay un agro de los petrán de todo así que vamos por él vamos rápido por ahí bueno entonces ya estamos aquí vamos a poner una pared por aquí arriba y vamos a luchar lo tranquilamente bueno casco cosita y no sé si a ustedes le pasa pero no sé por qué a veces no aparece lo busco viene no aparece de ahí sí bueno lo veo bien miren de nuevo ahí dio más cositas pero no sé dónde están dónde están dónde están ahí el dañe el dañe te lo juro no me mates por favor no dañe pero bueno cómo quedamos aquí murciano tranquilo y esperar que el dañe no nos mata la vez que me trajo que no puedo verlo dónde está adiós dónde dónde la arena por dios y la de 100 balas llevo está buenísima y más que tiene velocidad de disparo así que vamos por todo a seguir buscando gente porque además tenemos una sola aquí así que vamos a seguir buscando gente bueno mi chico y vanos para bien más aquí pero por aquí atrás como que disparó uno así que deja ver ha sido lo que arriba vamos por él mira el de nivel y de ahí ahora ya piso piso para tu casa buena llevamos dos kilos y quedan 20 vamos a bloquearlo a ver que él nos trae que tenía él vamos por todo vamos allá botiquín por aquí granadas vamos por él pero yo cogí un chile a ver yo compro con un chile a ciudad así bueno yo con un chile bueno cositas balas todo bien y díganme gente cómo pasaron la navidad si la pasaron en familia como les fue hicieron si salieron se quedaron en casa déjenme saber en los comentarios que hicieron en esta navidad con su familia ya que yo fui uno de los que no salí de casa porque estaba medio enfermo pero bueno este es mi primer vídeo de free fire pero que ustedes le gusten ustedes pero bueno se fue este para que ustedes vean gente en sólo es más fácil subir porque la partida sacan como más rápido mil quedan 14 ahora mismo quedaban unos cuantos quedan acá bueno gente aquí tuvo que hacer un corte porque se paró la grabación estaba en una llamada pero mire ya quedan 10 quedan 10 en la partida y aún llevamos dos kilos está aquí partida será de poca aquí así que vamos a ver si encontramos o dos o tres más llevamos un reto gente si me hago más de 6 que el comentario como hasta le voy a regalar el nuevo pase bulla si me hago más de 6 y así que ustedes saben quedan 10 y ya hayamos dos tenemos que matar en que sea 4 con 4 les regalo al comentario como hacerla el pase bulla así que comenten su vídeo y le mandaré unos buenos diamanticos por mi primer vídeo así que apóyenlo ya ustedes sabemos si lo encontramos aquí ven acá crack aquí te vi ven acá para donde vas te vi te rompemos la pared de poner la habilidad se cubrió muy bien se cubrió muy bien o tirar una cuenta granaditas aquí una por aquí una por aquí y una por aquí abajo ahí como para arriba de él no se cubrió bien ahí está bien cubierta materiales de hielo toma tu rapadilla y pero no estoy quitando la bola ya atrás debajo wow la verdad me chico esto estresa cuando usted está buscando un enemigo y se le va corriendo porque ahora no sé yo dónde está el segundo para acá pero bueno vamos a irlo a buscar y dónde estará la rata espera campero salgan pero campero sale de ahí bueno da por una pared aquí buena me está disparando pero no sé si es a mí o a quien me está disparando ponemos cerradas por aquí la chismosa como ese golecito a tu estás aquí abajo voy por ti para aquí como todo un insano aquí vamos a la lechuguinea y aquí no está donde está donde está que no te veo side brothers aquí está aquí abajo espérate wey tiene lanza papas y tiene una zapata marcada y está tiene lanza papas pero te no hay no 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 tiene lanza papas y cuanta papas que tiene no se viene a acabar las papas voy por ti se quedó por el zona tú mueres de una 12 un muerto para tu casa para tu casa por estar de campero aquí nos van y ya muy rato y suelta bala de papas cuando aparecen tenía gente miren cuántas paredes son por él y me dejó en el monte una carita y vamos a son la gente que estamos muy lejos pero re que esté lejos y ahí viene un micha un michero entre estos y me molestan me molestan bastante lo michero 20 te voy a baratar la moto y ponemos mira aquí no me dio tiempo con el camino a matar la lechuga buena gente buena 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 buenísima vamos en el chile motel por el michero aseguramos que viene la zona en su propia moto en su moto la escopeta primero ponemos la pared y nos vamos de una gente en su moto vámonos hay pero sólo queda uno bueno vamos por el primero meternos a zona que vamos por su cabeza nos quedamos aquí a ver dónde está que no lo veo tiramos toquino preparamos el chaleco y dónde estará aunque la zona cierre dónde estará dónde estará y dónde está dónde está bueno dónde estará además tengo solo botiquín 13 paredes pero no lo veo gente de verdad que no lo veo dónde estará aparece camperito campero dónde estás camperito sal de donde quiera que estés no hay pared de allá abajo pero vamos para acá camperito 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 aparece dónde está que no te veo no te encuentro campero bueno estaba aquí abajo música épica para esto vamos a ver si lo podemos más estar para los tíos killer como para allá veces recaigamos y avanzamos y vamos para donde él y si viene para acá ahí se viene levanta la mira puso pared vamos por él le tiramos una granada aquí otra aquí ya ustedes saben gente sin desespero porque ustedes saben lo marcamos con moco vamos para arriba de él y está tocado gente debe estar tocado porque no se curó debe estar muy tocado y vamos a la pared aquí para que nos vemos está primero dos tiros de caigamos rápido la música épica para dónde está vendida y ahí está para ensana y 20 de marqué y rápido para tu casa eso no tiene que salir para tu casa cara y así hicimos el muy bueno gente un buen bull aquí con 5 y aquí pero bueno y tres estrellas cuando pudieron la carena 48 puntitos la primera del día gente los quiero comenta si te gustó el vídeo y chao gente mi primer vídeo del año